En Engrana Culpable XR de Reptos, tienes que hacer combinaciones de palanca y botón para sacar combos. No como en el pinche Koff 14, que con el puro golpe chiquito le puedes bajar media barra de vida al oponente. En mis tiempos, The King of Fighters era jugado por los morres chingones barrio que no se quejaban del bullying ni de la friendzone. Porque le metían sus putazos al primer pendejo que les tiraba mierda, y le tiraban el rollo a la más buena del salón. Del tipo que si le pichabas a los machos, de perdida te agregaban al messenger y te devolvían tus toques. Pero ahorita, metiendo el combo noob, lo único que logran es que a este juego le entre una bola de pinches Jotos. Y no se trata de que un chilo no lo use y ya. Si un juego te da chance de coloniar, lo vas a hacer. Un juego debe obligarte a hacer chingón para que tenga chiste. Porque lo que hace un título legendario es que tenga reto y no cualquier niño rata lo pueda vencer. Si yo llego a las maquinitas, y en una veo puros cholos metaleros calotes que le entran al slam en toquines, y tienen pegue con las waifus de la escuela, y en otra veo puro niño rata, del tipo que en Marvel contra Capcom agarraba a Mega Man y se la llevaba tirando puro rayito, y en King of Fighters puro agarrar a Rugal, ¿a cuál juego crees que le voy a echar? El Guilty Y-Rexar de Y-Rap 2 parece ser de los que más vale la pena jugar hoy en día para armar retas. Nomás no vayan a meter al trapo de Bridget y cambien a Mei por una con trama. Porque las petancos y los traps, nomás les gustan a los que usan el combo Nupenkov 14, y el que diga que no es puto.